Y en la ciudad francesa de Marsella se han encontrado dos cadáveres después de que un edificio residencial se derrumbara tras una explosión registrada el domingo. El derrumbe ha provocado un incendio que está dificultando las labores de rescate y las investigaciones. Imágenes de televisión muestran nubes de humo que se elevan desde el lugar siniestrado. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, ha visitado ya el lugar del trágico suceso. Cinco personas han sido trasladadas al hospital con heridas graves y 30 edificios de la zona han sido evacuados. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha mostrado sus condolencias a los vecinos de Marsella. Por el momento, se desconocen las causas del derrumbe, aunque las autoridades locales aseguran que no se tenía conocimiento de que los edificios tuvieran problemas estructurales.